MANTENGAN LA DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD DEL OBJETIVO MILO MURPHY Iones de probabilidad negativa moderados Ya he enviado dos veces el formulario Sé que la gente dice triplicado, pero nadie sabe qué significa ¿Por qué tengo que mandar un formulario si ya... Oiga, comando una flota espacial intergaláctica Así que si alguien de mantenimiento pudiera subir... ¿Hola? ¿Hola? Piloto, ¿y mis agentes de campo? ¡Ya deberían estar aquí! Mi otra más para el recuerdo Caballeros, llevan un camuflaje impresionante Son los mejores, mis favoritos Pues espere, porque hay más Ya, no, nada de vacas Pero necesito su talento especial Somos sus favoritos Lo ha dicho usted, no nosotros Ahora lo hemos dicho después que usted, pero solo mostrábamos aprobación Quiero que recojan una muestra de tejido biológico Del objetivo humano Milo Murphy Ah, podría decir, señora... No, señora Con todos los respetos, esto es lo que pasó cuando tratábamos de observarlo Precisamente por ese motivo les envío a ustedes Mis favoritos Seguimos siendo sus favoritos Lo ha dicho ella Espero que se mejore pronto, por su bien y por el nuestro Hoy he tenido que ir en autobús al colegio Este tema ya empieza a aburrirme Hola, señora Murphy Hola, chicos Milo está arriba Gracias por traerle los deberes ¿Cómo se encuentra? Oh, creo que mañana ya estará bien Normalmente la ley de Murphy tiende a aflojar un poco cuando está enfermo Así que es buen momento para que descanse Y para que los demás podamos trabajar Estoy haciendo un disfraz basado en el Capitán Glor Del episodio 64B de la décima temporada de Doctor... Tenemos que irnos Adelante ¿Cómo va, chicos? Nos vamos Te traemos los deberes Oh, gracias No, no te acerques más O sea, no te levantes Mejórate, paciente cero Sé fuerte Mejórate pronto Nos aburrimos sin ti